No pertenezco al mundo donde vives, lo sé y eso me causa gran tristeza Con esta canción arrancamos La Máquina 501 con Juan Palma Máquina 501 Máquina 501 La que corría por sonora, por eso los garroteros, el que no suspira llora Domingo señores, como a las tres de la tarde y hasta Jesús García acariciando a su madre Dentro de pocos momentos, padre tengo que partir del tren Se escucha el siluato, se acerca a mi porvenir Cuando llegó a la estación, el tren ya estaba silbando Y un carro de dinamita, ya se le tenía quemando Música El fogonero le dice, Jesús vámonos saqueando Mira que el carro de atrás, ya se nos viene quemando Música Jesús García le contesta Música Música Tú te has ganado la cruz, tú te has ganado las palmas Eres un héroe Jesús La que corría por Sonora Por eso los garroteros El que no suspira llora